Esto comenzó ayer a la tarde, a las 16 horas hay dos turnos, es decir, el chico puede venir o a la tarde o a la mañana, dependiendo del horario escolar. Tienen la posibilidad de venir los miércoles de 16 a 17 y 30 o los jueves de 9 y 30 a 11. La verdad que es un taller lindo, artístico, la idea se llama justamente Reutilizando y Recreando, es enseñarles a utilizar diferentes herramientas y recursos que podemos tener en casa. Bueno, Cari lo va a explicar mejor. Por más que haya empezado, yo invito a cualquiera que quiera sumarse, lo haga directamente viniendo a los horarios o previamente hacer una inscripción nomás acá en el ferro, pero nada más que eso. Los niños van a aprender a cuidar el planeta reciclando y reutilizando residuos inorgánicos. O sea, ellos van a trabajar con lo que vayan trayendo de sus hogares y con lo que quieran hacer ellos, con sus intereses y a partir de sus capacidades. Lo que ellos quieran crear se va a ir haciendo acá. Bien, por ejemplo, ayer, hoy, ¿qué tipo de materiales va a utilizar? Bueno, por ejemplo, este primer encuentro empezamos a hacer papel reciclado, con todo papel que estaba en desecho, que no servía. Bueno, hoy se enseña eso. Aprenden a hacer papel reciclado. Bueno, mucho se ha hablado de lo que es la economía circular y es importante, ¿no?, que se pueda plasmar y desde los más pequeños también. Sí, por supuesto. Incluso primero hicimos como una pequeña charlita comentando toda la clase de residuos que hay, orgánicos e inorgánicos, que podemos hacer con los orgánicos, cómo podemos reducir el consumo de bolsas, el consumo de energía, de agua, de electricidad y, bueno, después nos basamos en lo que es el reciclado y la reutilización de materiales. ¿Se estará extendiendo a lo largo de todo el año? ¿Cómo será la disposición de este taller? Bueno, este primer encuentro va a ser hasta las vacaciones de julio y posiblemente luego se largue otro para otro grupo de niños para continuar el año. Tiene un cupo limitado de 15 alumnos y las edades es de 8 a 11 años. ¿Tienen conocimiento los niños? Sí, sí, ellos saben todo, te van diciendo las tres R's, te van diciendo los materiales, o sea, ellos ya tienen un conocimiento porque obviamente esto se da en las escuelas y también conocen que en sus hogares los papás dividen los residuos, lo ponen en otro lado, las botellas, ellos ya tienen ese conocimiento.